Me lo voy a intentar saltar todo ¡Au! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Ya se fue! ¡Se volvió loco! No puedo ni siquiera... ¡Ve! ¡No puedo hacer un comic attack! ¡Dímelo a mí! ¡Wow! ¿En serio la cámara es re ma... ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! De Sonic de la película y pues han salido muchísimos Y de hecho quedan muchos por mostrar Pero bueno Antes quiero enviar un saludo A toda la gente super ultra mega genial Que aparece en pantalla Y ahora si continuamos con el gameplay ¡Qué bueno! ¡Uuuh! Podemos ser Shadow Modern Sonic Dreamcast Sonic y tenemos Shadow Pues que hacemos a... A ver Dreamcast Sonic Next ¡Uuuuuh! ¡Hay un montón de escenarios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh vaya que este video! Digo que este juego va a dejar para mucho contenido ¿Eh? ¡Aaah! ¿Qué estás esperando? Suscríbete Suscríbete Activa la campanita Y deja tu like Pues puede que lo divida en dos partes Y deja en su like Así que bueno Vamos a ver Green Hill Zone tutorial Espero poder usar mi control Muy bien Muy bien ¡Ah! ¡Se está yendo para abajo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Eh... Ok Spin Dash Eh... La cámara no me gusta mucho Porque está viendo como un error en mi control Que hace que se vaya la cámara para arriba A ver ¡Wahoo! ¿Qué dice? Ah... Ok Ahora vamos a hacer el Coming Attack ¡Wahoo! 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 Uy está un poco difícil ¿Eh? No está tan sencillo ¡Wop! 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 ¡Me ha salvado esa! Ok ¿Qué es esto? Botoncitos Y algo puede que pase A ver, me deja subir, por favor Es el Dash Engine, por cierto Bueno, hemos abrido una compuerta ¿Qué pasó ahí? Había algo Hay que recordar que ese es el Dreamcast Sonic Y no el Modern, así que no tiene Este No tiene Spindash, digo Spindash, el Boost No tiene Boost, pero sí tiene Spindash ¿Qué le está pasando? ¿Hay Boost? Sonic Modern no tiene que tener Boost No, tampoco tiene Boost Pero no puede hacer el No puede hacer el Spindash Ok Pero tiene a Jason Griffith Venga, vamos por aquí Bueno, pues sí Tenía mucho tiempo que quería hacer Tenía mucho tiempo que quería hacer Un gameplay de este fangame Pero pues no había podido Porque Porque han salido muchos mods del Sonic De la película Pues tengo pensado subir unos De Sonic Forces Y de Sonic Generations Que acabas de soltar Sonic Unbox Ay, discúlpenme que la cámara Se va a bocha Lo que pasa es que hay un bug No sé qué está pasando Que hace que la cámara Se vaya hacia Que mira hacia el suelo No sé por qué Wow, ¿tiene Boost? ¿Sí tiene Boost? Ah, es que necesito los anillos Ya, ya Ya Bueno Eh, quiero que me digan En los comentarios Que sus Eh, que Quiero que me digan En los comentarios Si quieren que haga una segunda parte De Sonic De Super Sonic 3D World Ya he llegado a los legendarios 100 likes Que necesitaba el vídeo Y pues Bueno, pues Si les gusta ese Ese Esa serie Pues Díganmelo Por los comentarios ¿Qué está pasando aquí? Se ha gastado mi Boost Ya no sé para dónde voy Ay Se va hacia abajo Ay Está invertida Está invertida No Bueno, pues He estado intentando Jugar con mi control Pero no está bien optimizado Esto Así que pues No No se puede No se puede Jugar con el control Así que Ni siquiera lo vayan a intentar Está Muy bugueada la cámara Pero Eh, bueno Pues ya con esos Con los Con el teclado y el ratón Se siente bastante bien Se siente muy bien Debió haber jugado así Desde el principio Wow Pero ahora viene lo feo Ah, bueno Aquí las Wow 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 No, 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 no Wow 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 Esto es muy extremo Ah No Me lo voy a intentar saltar todo Esto es mucho más difícil De lo que parece ¿Eh? Wow 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 Es la primera vez que lo logro Oh Oh No estuvo nada mal Eh No estuvo nada Nada mal Pero aún así Tiene muchas cosas Que pueden mejorar Con la cámara En serio Wow Aquí tenemos a Shadow Aquí tenemos a Shadow El Oil Zone Oil No sé qué es Ow Ey, claro Volteate ¿Por qué no? Oh, qué pasa Qué pasa Me gusta Me gusta como Como La manejabilidad de Shadow A ver Cámara La cámara es que es horrible Ah ¿Qué está pasando? Ah ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya se fue Se volvió loco No puedo ni siquiera ¿Eh? No puedo ser un comic attack No Dímelo a mí ¿Ya está? Ok Solo necesitábamos spamear El salto Opa Tenemos un checkpoint Qué bien ¿Qué es eso? ¿Qué tengo abajo? ¿Qué es eso? Wow No me puedo mover Ah Ya está Ok No sé qué pasó No sé qué pasó ahí Hicimos el Chaos Control Y Y algo Wow ¿Qué es eso? Wow Wow En serio La cámara es Rema Bueno Ahorita Estamos de vuelta Espero no morirme De alguna ridiculez Ya está Ay no Este juego Así nos da pesadilla Es bueno No me malinterpreten Es bueno Es un buen juego Pero la cámara es horrenda La cámara es terrible Mala Pésima Porque la cámara se voltea En momentos Críticos Donde necesitas Precisión Pero bueno Es un buen juego Es un buen juego A pesar de eso Está bastante bueno Se los recomiendo A todos ustedes Y bueno Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Si no se han suscrito Y bueno Antes de que nos vayamos Quiero que me digan Si quieren que haga Una segunda parte De Super Mario 3D Digo Super Sonic 3D World Y nos vemos Hasta la próxima